Sí, buenas tardes familia, te habla Joe. Estamos hoy visitando a Houston, Texas para un cumpleaños de mi sobrinito Richie. Saludos Richie, saludos Alexandra. Y estamos viendo diferentes móvil homes en esta zona como punto de comparación para que veas cómo es la diferencia entre Orlando y Houston. Déjame darte los datos. Este es el 1118 Terry Court Place, Houston, Texas 77073. Es de 2011, tres dormitorios, dos baños, tiene 1,456 pies cuadrados. No pude conseguir información de taxa. De nuevo, como yo no soy realtor en Texas, pues estoy limitado en la información que pude conseguir. El este es del 2011 y se está vendiendo en 89,995. Todavía no estoy claro si aquí eres dueño del terreno, pero veo que están bien separaditos un móvil home del otro, hay mucho terreno en los sitios. Soy realtor, soy Joe Rivera, realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida. Solo te traigo esto como un punto de comparación y como información. No me llames para estos móviles home in Texas porque yo no los vendo. Solo te traigo esto como información y punto de comparación. Si tienes preguntas acerca de comprar propiedades en Florida, en el centro de la Florida, llámame a mi número 407-300-6318. Mi página, paraísosenorlando.com. Bueno familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.